Bueno chicas, felicitaciones por este nuevo campeonato, les damos un aplauso creo yo, el nuevo campeonato, les damos un aplauso para hacer un campeonato con ustedes. Bueno, como lo hemos hecho esta dinámica, se presentan, dan el nombre de su medio y la pregunta a continuación. Primera pregunta. Bueno chicas, felicidades, ayer nos vimos en seis finales de la Comunidad de Cielco, hablamos un poco de psicología deportiva, de comunicación, de la clave, pero me gustaría saber qué fue lo distinto, qué fue lo distinto que hicieron, entendiendo que todos los partidos son distintos, pero qué fue lo distinto a lo que pasó en Marte en Plata para llevarse hoy en día este torneo. Bueno, buenas tardes. De distinto, bueno al final perdimos contra el FIBEA en un partido muy igualado, 6-4 en el tercero si no me equivoco, 7-5, creo que fueron pequeños detalles, ellas también jugaron a un gratísimo nivel, entonces bueno, la verdad que en este torneo no nos hemos aumentado contra ellas, entonces es algo todo diferente, pero bueno yo creo que lo vengo diciendo ya que hace tiempo, es cuestión de trabajo, era cuestión de tiempo, era cuestión de creer también, entonces de cada día, de cada semana creo que estamos mejor como pareja, Claudia está rindiendo de cada semana mejor, así que nada, muy feliz, muy feliz de este primer título juntas y bueno, ahora nos toca disfrutarlo. Gracias. Hola, Dani Ross para Social Padre, a Claudia no se le va a olvidar nunca más Chile, no, 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 en que al final tu primer euro o tu primer campeonato ha sido acá, entonces yo creo que nos vamos a quedar en tu corazón. Bueno, se lo dedico a toda mi familia, porque eres mi desde el principio, a todo mi equipo de detrás, a Antonio, mi preparador físico, a Gaby, Rodri, a mi psicólogo, a mi nutrición de mi estat, bueno, a todo mi equipo que tengo detrás, a todo el equipo de Yerma también, a todos los que están desde casa viendo y apoyando, sobre todo, a ellos. Cositas, allá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ricardo de Ojo, acá de ESPN, le quería preguntar a ambas el balance que hacen de esta semana, me imagino que todavía el partido se siente en caliente, pero ya pueden empezar a sacar conclusiones de lo que fue la semana completa, más allá del partido del día de hoy. Bueno, al final era nuestra tercera semana en la gira, obviamente hay un cansancio físico y mental, pero creo que hemos hecho algo muy bien en esta gira y es que también teníamos a nuestro fisio, que creo que también ha sido clave para, bueno, creo que rendir al máximo, eso creo que ha sido algo que puede haber hecho la diferencia y es cierto que el primer partido que jugamos aquí iniciamos con un poquito de dudas, un poquito más erráticas de lo normal, pero a partir del segundo set y en adelante hemos hecho un torneo muy, muy bueno, el partido de cuartos, semis, sobre todo, creo que jugamos a un grandísimo nivel, así que muy felices, hoy era un partido que ya habíamos jugado muchas veces este año, era nuestra, creo que sexta vez, ¿no? Sí, sexta vez, pero bueno, es un partido que veníamos jugando en cuartos de final, hoy era una final, era diferente, podía jugarnos también una mala pasada, entonces creo que lo hemos solventado muy bien, sobre todo en el segundo set, cuando nos hemos puesto sobrecabajo, le hemos dado la vuelta enseguida, así que contenta, es orgullosa del equipo y del trabajo que hemos hecho hoy. Sí, claro que yo no tengo nada que decir. Para Puntodoro México, bueno, Gemma, va para Claudio obviamente, pero lo que veníamos hablando, se acabó, se terminó, ya no suerte, ya es una realidad, felicidades y ¿cómo te sientes, Klaus, ya campeona, finalmente? Pues muy feliz, bueno, creo que se nota la entrevista en la pista que me he puesto a llorar porque, bueno, al final, llevo persiguiendo esto, es un sueño para mí, llevo persiguiendo esto toda mi vida y nada, te acuerdas de toda la gente detrás, de mi familia, de todo el equipo y nada, muy muy feliz y nada, esto es solo un título, vamos a seguir porque queremos mucho más, ¿eh? Te digo. Y yo quiero que hables mucho más en las conferencias, ya. No, no, eh, no. Ya, le tiras datos a Gemma. O sea, poco a poco, poco a poco, está dando mucho más. Sí, sí, sí. Bien, me gustó, bueno, gracias. Uy, creo que he tocado algo. Hola. Hola. Hola, chicas, aquí la chica del padre, también con Corporación Contra el TV. Chicas, primero, felicitaciones, de verdad, un partido hermoso y mi pregunta es, ¿cómo lo hacen o qué consejo le pueden dar a la comunidad paternera femenina cuando llega una final? A modo personal, que es todo padre y cuando llega una final, los debios y la ansiedad tienden a jugar en contra. ¿Qué es lo que hacen o cómo trabajan ustedes como pareja para poder llegar de una manera sólida sin que eso afecte el juego a la hora de la final? Bueno, como muchos aspectos que trabajamos, una de ellas, una de las ramas es la psicología. Trabajamos semanalmente, diariamente, por ejemplo, ahora que estamos de torneo con nuestro psicólogo, psicóloga, tanto a nivel individual como en pareja. Y, al final, lo que intentamos o tratamos de hacer es vivir el presente, no irnos al pasado ni al futuro, estar como muy enfocado en el ahora, porque al final, si no, es como que estás disperso, no estás en lo que tienes que estar. tratar de quitar la importancia de que es una final. Es un partido de padre, simplemente, simplemente es que estábamos hoy un domingo, un lunes. Así que eso, intentar focalizarnos en el ahora y nervios, al final, siempre va a haber. Es inevitable, sin duda, cuando las cosas van todas rodadas, cuando el marcador puede estar con más distancia, es más fácil jugar suelto, tener menos presión, pero en algún momento del partido, siempre se complica. Efectivamente, después de un 6-1, que ha pasado, en el segundo 7 hemos tenido opciones de hacer break, no lo estábamos haciendo y, al final, nos hacen break ellas y nos ponemos 4-2 abajo. Entonces, en algún momento del partido, siempre se tuerce, pocas veces se gana 6-1, 6-1 cómodamente y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, nada, en ese momento remar, creer mucho, intentar centrarse en lo que realmente nos está funcionando y lo que no, pues evitarlo y eso, pensar en el ahora. Dos últimas preguntas, por favor, que las chicas pueden decir. Hola, chicas, felicidades. Elisa Sóniga, para Radio de Cultura. Me gustaría saber cómo van a celebrar este truco. Bueno, yo creo que nos vamos a mover una buena hamburguesa. No sé, yo sobre todo, creo que una hamburguesa, patatas. ¿Qué más, qué más, qué más? Dime, dime, dime. Un heladito. ¿De dulce de leche? Sí, tengo ya. No sé, tal vez podemos ir a la cabina del avión o ahí con el piloto o algo, ¿no? Tenemos que hacer, no sé, como un champán. Sí, no quiero hacer un paracaídas. Bueno, chicas, primero que todo, felicitaciones. Y una pregunta para Claudia. Yo creo que aquí escribió algo especial hoy día. Literal, fue Claudia. Me gustaría conocer, que te recuerdes al momento del último punto y qué fue lo que pasó por tu cabeza cuando finalmente se dio y ya estaba claro. Eras campeona del Santiago Fremel para el Banco de Chile. ¿Lo dije bien? Estaba muy bien. Impresionante. No, se me pasó por la cabeza que se me pasó toda mi familia, todo mi equipo, el trabajo que íbamos haciendo, el buen equipo que estamos construyendo y el mayor, Roder y Gaby. Y nada, muy contenta de conseguir mi primer título. Espero que haya más. Y nada, seguimos con todo a los próximos torneos. Y nada, muy contenta, muy feliz. Chi, chi, chi. Le, le, le. Viro a Chile. Oe. Gracias, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.